Lucía llama a la recepcionista y le pregunta por Miguel, que si sabe que si este salió con una maleta. Y además de eso, que se iba en el carro. Lucía tira el teléfono y empieza a ponerse muy nerviosa, pues el hombre con el que ella pensaba seguir su vida y el padre de su hijo Miguel se escapó. Ahora está muy desesperada y no sabe qué hacer. Pero esas son las consecuencias de los malos aptos. Sabemos que en realidad en la vida todo se paga y Lucía fue muy mala con Gaviota. Y no solo con ella, también con toda la familia, con Sebastián, con Lucrecia, con Paula. Prefirió a este hombre por encima de las personas que ella conocía. Y ahora este hombre la abandonó y ella quedó sola y devastada y no sabe qué hacer con su niño, además de que está en una situación económica bastante difícil. Pobre Lucía, pero al parecer lo tiene muy merecido por todo lo que le hizo a todas las personas que la querían. Gracias por ver el video.